Esta canción que voy a hacer ahora se llama Temple, Amor y Coraje Y la hice una madrugada después de venir como muy embalada así de la noche porteña, ¿no? Que es lo que me suele pasar casi toda la semana Y me estoy volviendo a la noche porteña Mira que trae la luna casada de todos tus lamentos Atrás de la noche buscando el refugio de mi tiempo Eso cae la tarde y cuando estaba el canto pero Suspirando el viento alivianando tu dolor Suspirando el viento alivianando tu dolor De lo duro a lo blando, reduciendo los zapatos Brillan las escuelas de tinieblas de hermandas Pugueda siniestra de tener la terquedad La tristeza aumenta cuando ocultan la verdad La tristeza aumenta cuando ocultan la verdad Los que rezan en templos deben hallarse dentro Los mundos infinitos no son credos de deidad Monstruos habitan dentro y los deben quebrantar Tembla, amor y coraje, es el viaje para andar Tembla, amor y coraje, es el viaje para andar Es el amor y coraje, es el viaje para andar ¡Bien, amor y coraje! ¡Bien, amor y coraje! ¡Bien, amor y coraje! ¡Bien, amor y coraje, es el viaje para andar